Te pedí perdón y no me quieres perdonar, ¿qué quieres que yo haya? Que me quede y que me vaya, porque no puedes sentar, yo no quiero, es más, no extraño. No me preguntes, ¿y cuándo comenzó este amor? Porque por Dios, que no, que no, yo cuento. Ay, se lo sé que encontré, que de él me enamoré, me entero, es más, no extraño, no disfrutamos. Y en relación, tuve la culpa, fue el error, por no decir que planta me senté, que no te amo, te amo. Un saludo para todos mis amigos del Face.